Música Muy buenas tardes, nuevamente yo soy mi Galicia Gradías desde la columna Hijos del Cobre. Te pregunto, ¿has notado cómo a veces asumimos que es responsabilidad de alguien más resolver los problemas de nuestra sociedad? Toda comunidad tiene sus dificultades, sin embargo, asumir que un tercero las va a solucionar es poco realista, es ingenuo y denota la falta de conocimiento de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Si bien es cierto, existen personas que fungen como nuestros representantes ante las diferentes instituciones gubernamentales que conforman el aparato social, sin embargo, ellos no tienen la solución a todos nuestros problemas. Ellos no pueden accionar o resolver sin que exista un compromiso ciudadano. Como ciudadanos, tenemos herramientas a nuestro alcance que nos permite saber qué es lo que están haciendo nuestros funcionarios y sobre todo, cómo participar o cómo sumarnos en esas decisiones que se están tomando a favor de nuestra comunidad. El ser indiferentes y el buscar o esperar a que alguien más lo solucione, créeme que no aportan nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos solucionar, necesitamos sumarnos, necesitamos participar, informarnos, votar responsablemente. Y si tú eres de esas personas que dicen, no, ya no hay mucho por hacer, realmente te invito a buscar la manera en cómo se hacer las cosas. Créeme que detrás de una computadora no vamos a solucionar mucho, hay que salir de esa zona de confort. Y habrá quien nos diga que no se pueden hacer las cosas, que es imposible, pero hay que marcar la diferencia y hay que explotar nuestras cualidades. Entiendo que la voluntad de uno no va a cambiar todo el mundo, pero sabes, son pasos que van a generar un gran impacto. Te invito a sumarte, a colaborar, a ser tu parte. Es momento de asumir que es una responsabilidad compartida. Si alguien más ya lo está haciendo y está buscando esa diferencia, por favor no lo juzguemos ni lo critiquemos. Sin embargo, valoremos su valentía y busquemos la manera en cómo sumarnos a su proyecto. Si estamos tan orgullosos de esa sangre que tenemos revolucionaria como cananenses, está bien, está perfecto. Pero te recuerdo que el cambio empieza desde tu casa y esa revolución también. No me refiero a solo cuestiones electorales o políticas. Aquí el reto es generar un cambio de cultura en la sociedad. Desde donde tú estés, desde la iniciativa privada, desde tus juntas vecinales, desde proyectos de organizaciones mundiales. Si te parece complicado, te invito a que hagas cosas pequeñas y muy personales. Cómo no dar mochadas, cómo ser respetuosos, cómo siempre hacer fila, dar el paso. Hay muchas cosas que podemos sumar y aportar. Sinceramente, no seamos historia, hagamos historia. Muchas gracias. Puedes consultar más información en mi página personal, Nizia Garías Ángel. ¡Suscríbete al canal!